¡Hola Skainovianos! Con estos dos números de Age of Resistance, Rey y Roustico se acaba esta serie. En este video hablaremos de Age of Resistance Rey. Esta aventura tiene lugar justo en The Force Awakens. Nada más empezar vemos el flashback de Rey siendo abandonada por sus padres y el abrazo que nunca vimos en la gran pantalla entre Chewbacca y Leia tras la muerte de Han Solo. La general le pide a Chewie que prepare el alcohol mientras habla con Rey. Leia quería saber qué pasó exactamente en la base Starkiller con Ben Solo y su padre. Rey le explica todo pero en realidad no pudo escuchar nada de lo que se dijeron y se preguntó por qué Han no huyó con ellos cuando aún tenía tiempo. Leia le enseña que a veces hay que salir corriendo y otras en las que tienes que enfrentarte al destino. Han sabía que esa vez no podía salir corriendo. Antes de partir le recuerda que ya no está sola ni abandonada. Es parte de algo grande y que lleva la esperanza dentro de ella. De camino a Acto tienen que salir del hiperespacio por un problema de sobrecarga en los sistemas del halcón por lo que necesitan buscar piezas en algún puerto cercano. R2 se encuentra en Necropolis, un planeta entero de depósitos de chatarra. En la plataforma conocen a la jefa Arania que le proporciona una licencia para recoger piezas entre la chatarra pero solo si va a una persona. Mientras Chu y R2 esperan en la nave, Rey baja a hacer lo que ya estaba acostumbrada en hacer en Jakku. Cuando consigue lo que buscaba le ataca una criatura gigante. Entonces recuerda lo que Leia le dijo de las veces de salir corriendo y en las que tiene que dar la cara. Esta vez tenía que salir de ahí. Rey se encuentra con una nave clase Far Spray 31, el mismo modelo del Esclavo 1 de Boba Fett, consiguiendo salir del peligro. Rey encaja las piezas y se da cuenta de que Arania es la que sabotea las naves para que sean obligados a venir a este planeta, cobrarles por la licencia y enviándolos a una muerte segura. Con el truco de mente Jedi, obliga a Arania a encerrarse en una celda por sus crímenes dejando libres a sus esclavos. Llegando a acto, Chewbacca se ofrece a acompañarle a ver a Luke, pero Rey le dice que no es necesario porque ella no está sola, lleva la esperanza en ella. Pienso que esto enlaza muy bien con The Last Jedi, dado que Rey intenta devolverle la esperanza a Luke para que ayude a la resistencia y después tiene la esperanza de devolver a Kylo Ren a la luz. De hecho Leia está segura de que ella es la nueva esperanza de la galaxia porque Poe y ella tienen una conversación parecida a la de Obi-Wan y Yoda en el episodio 5. Espero que encuentre a Luke, puede ser nuestra única esperanza. No, yo creo que hay otra. En el avance de The Rise of Skywalker vimos un poco frustrada a Rey. Tengo la teoría de que Rey estará con mucha presión de salvar la galaxia y es cuando entrará en contacto con Luke para que la guíe. Puede que incluso no solo se le aparezca a Luke, sino a Anakin, Yoda, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Y es por eso que Luke dice esta frase. Hemos transmitido todo cuanto sabíamos. Ahora mil generaciones viven en ti. En cuanto al planeta Necropolis, es interesante ver que tiene naves de todas las eras. Se puede ver un crucero clase Venator de las Guerras Clon y un Destructor Imperial. En cuanto a la nave que se encontró Rey, no creo que sea el Esclavo 1. La pintura casi coincide cuando la tenía aún Jango Fett, pero sabemos que después fue modificada por Hondo Onaka antes de volver a las manos de Boba. Sin embargo, tengo curiosidad de qué pudo pasar con la nave de Fett tras ser comido por el Sarlacc. Y eso ha sido todo. ¿Qué piensas de este número? Déjame saber tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para ver noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.